Me tocó conocer otro lado de ella que nadie me lo tiene que contar, yo estaba en México. Varios medios de comunicación aseguran que Elizabeth está pensando en interponer una querella legal en contra de Jackie Bracamontes por lo que escribió en su libro, asegurando que se metió con William Levy cuando él estaba casado con Elizabeth. O sea, nunca he hablado de esto, obviamente, porque no me ha interesado y nunca me han preguntado la verdad. Tuvieron que pasar más de cinco años para que Elizabeth Gutiérrez se pusiera bien los pantalones y por fin se le pusiera frente a frente a Jackie Bracamontes, quien estando soltera quiso bajarle a toda costa al actor cubano William Levy. Es como una falta de respeto a ambas familias porque eres capaz de pensarlo, eres capaz de hacerlo. Jackie Bracamontes publicó su libro autobiográfico llamado La pasarela de mi vida en 2017. En uno de los capítulos nos cuenta cómo tuvo una aventura amorosa con William Levy mientras él iba y venía con Elizabeth. Así que Jackie aprovechó para metérseles por ahí y ser la tercera en discordia. Yo no tengo la necesidad de amarrar a un hombre. Al final, a pesar de todo, William Levy se decidió por Elizabeth. Esto, por supuesto, no le agradó nada a Jackie Bracamontes. En su libro publicó que Elizabeth literalmente amarró a William Levy. Al embarazarse por segunda vez... Yo solo tengo dos hijos. Esa persona no sé cuántos, pero definitivamente más de dos. Elizabeth guardó silencio acerca del libro de Jackie por muchos, muchos años. Pero ahora que aseguran que ella se va a divorciar de William Levy, ya no tiene ningún motivo para quedarse callada. Yo la admiraba a esa persona. Pensaba que era una buena mujer. Recientemente, a través de una entrevista, Elizabeth cuenta que lo escrito por Jackie en su libro se le hizo una total falta de respeto. Ella le echó en cara públicamente a Jackie, que nunca tuvo la necesidad de amarrar a William, dando un indirecto a tamaño familiar. Me parece que después escriba un libro y quiere verse como una víctima cuando no fue así. Ahora Jackie está casada, tiene varias hijas. Y por supuesto, como su relación también está colgando de un hilo, no le conviene decir absolutamente nada. A diferencia de hace algunos años, cuando estaba solterita y sin ningún compromiso. Cuando tú tienes familia, te das cuenta el valor de una familia. Y en ese momento ella no tenía familia. Jackie, a lo largo de los años, ha tratado de mantener esa imagen. De ser una mamá perfecta. Esa imagen de Jackie rápidamente se puede venir abajo, ahora que Elizabeth está pensando en iniciar un procedimiento legal en contra de Jackie por lo escrito en su libro. Pero más allá del dinero y de que obviamente puede ganar este caso, lo que Elizabeth realmente quiere es que Jackie se disculpe con ella públicamente. Elizabeth quiere que Jackie también reconozca que desde ese momento a la fecha, ella ha estado muy sentida porque no le pudo quitar a William Levy. A pesar de que hizo hasta lo imposible para lograr esta meta. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.